Le creo que su amor será eterno, le creo que es el hombre más bueno, le creo que la luna es de queso y que él me tiene otro beso que más así me viente yo, le creo. Con los ojos cerrados y detrás de él, con los ojos cerrados siempre nos amaré, con los ojos cerrados yo confío en él, con los ojos cerrados yo le quiero creer, con los ojos cerrados siempre nos amaré, con los ojos cerrados yo confío en él, con los ojos cerrados yo le quiero creer, le voy a creer. Dicen que yo no puedo ver, que el amo me ciega cuando estoy con él, no me fijo que no tiene dinero, dicen que él es malo y que yo soy su juego. Debo confesar que cuando él me besa, el mundo da puertas dentro de mi cabeza, cierro los ojos y siento su aliento, mi sangre quema cualquier pensamiento. Y le creo, le creo, le creo, le creo cuando dices de qué, le creo que su amor será eterno, le creo que es el hombre más bueno, le creo que la luna es de qué, si él me diera otro beso que más a mí me miente, yo le creo. Con los ojos cerrados vine a tejer, con los ojos cerrados siempre los amaré, con los ojos cerrados yo conmigo en él, con los ojos cerrados yo les quiero creer. Con los ojos cerrados yo les quiero creer, le voy a creer. Con los ojos cerrados yo les quiero creer, con los ojos cerrados yo les quiero creer. Con los ojos cerrados yo les quiero creer.